Daniel, queremos sorprendernos. ¿Ya nos dejaste acá para que tenemos que dibujar algo? ¿Cómo es esto? Yo me dije, ¿cómo usaban cartones, marcadores? La idea es que como el show se llama Mentiras Verdaderas, la idea es hacer un test. ¿Han visto la serie Light to Me? Sí, buenísimo. ¿Cómo por medio de la expresión no puede darse cuenta? El lenguaje, ¿cómo es que se dice? El lenguaje corporal. Y el micro, el lenguaje, las microexpresiones. La idea es que en esos cartones se hagan un dibujo grande y simple, lo que quieran ustedes. Traten de mostrarlo en cámara, después lo vamos a mostrar. Puede ser una figura geométrica. Ya te estoy, Coco, por favor. Algo simple y apto para esta hora, ¿sí? Sí, pero que cualquier cosa. Lo que quieran ustedes. Pero miren, háganlo ustedes tres cosas importantes. Que sea grande para que se vea en cámaras. Que no se lo muestre a nadie, menos a los que están al lado y menos a mí. Yo acá a mí no te voy a mirar tampoco porque estoy al lado tuyo. No voy a hacer trampa. O por lo menos ese tipo de trampas. Yo voy a mirar por otro lado. El dibujo que quieran. Una vez que lo hayan terminado, les quiero contar eso. Vamos a intentar por medio de las expresiones darme cuenta de quién es cada dibujo. Y también por medio de la voz. En tres segundos tapen los marcadores. Si no terminaron, no importa. Lo que está es suficiente. Uno, dos, tres. Cierran los marcadores. Tapen los dibujos. Entré en los trabajos, chicos. Quedó sin terminar, pero no importa. Coco va... No importa. Mira, los marcadores. Ahí va a ser Chapalo. Quiero que junte... Coco va a ser el encargado de juntar los dos cartones. Ahí sin mirarlos. No los mires. No los miro. No los mires. Perfecto. Ahí va. Se lo vas a pasar a Cuca. Cuca también toma los vos. Cuca dáselo a Camila. Camila, quiero que los junte los cinco, boca abajo y los mezcles todos. Coco, te pido una... Vas a ser mi partener. Sí. Partener los marcadores. Juntalos todos, por favor. Mezclalos todos. Ponelos boca abajo, boca abajo, boca abajo. Haciendo los mires. Bien mezclados. Eso. Y dámelos. Pará. Y el de Cami. Y el de Cami también, Coco. Gracias. Perdona que te moleste. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco están todos. Pará. Bien mezclados. Sí. Bien mezclados un poquito más. Y ponelos arriba del cartón. Primer test. Se llama el test de la mentira. Pará, pará. Todavía no terminé de mezclar. Bien, bien, bien. Está ahí. Primer test de la mentira. Voy a intentar darme cuenta de qué es el primer dibujo. Miren esto. Qué lindo, ¿eh? Se ve. Yo le voy a preguntar si de ustedes quiero que los cinco me digan que no. Incluso la persona que hizo este dibujo me dice que no. Los cinco me dicen que no. Empiezo por allá. ¿Es tuyo? No. ¿Es tu dibujo? No. Ahí, ahí, ahí. ¿Es el tuyo? No. ¿Tu dibujo? No. ¿Es el tuyo? No. Estoy entre los cinco, en realidad. Es uno de ustedes. Vamos, vamos, vamos. ¿Tuyo? No. ¿Es el tuyo? No. ¿Tu dibujo? No. ¿Es el tuyo? No. ¿Tu dibujo? No sé si lo notaron. El más expresivo de todos. La reacción cuando lo vio primero, la sonrisa. Después las manos como cruzadas y piernas cruzadas como diciendo, no quiero... Coco, ¿es el tuyo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Es el de Coco. Aplauso para Coco que dé la... ¡Bravo! Vamos a repetir. Yo pensé que era el tuyo. Vamos a repetir, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. No pensé que era el tuyo, Coco. Vos hayas mezclado bien, ¿sí? Vamos a hacer... Ah, bueno. Mirá esto. Puede ser, mamá. Ahí puede ser, si un control remoto o algo. Los cuatro que quedan dicen que no. ¿Es tuyo? No. ¿Tu dibujo? No. ¿Es el tuyo? No. ¿Tu dibujo? No. Mentirosos profesionales, pero no sé si notaron la poca expresividad. No sé si no, Coco. Fue así como muy durita, muy como... No. No. Pero es tuyo. ¿Qué es explicar? Un edificio. Un edificio. Un revés lo tenía. No lo terminé. Lo tenía revés. Ahora, cambiemos de técnica. No los voy a mirar ahora. Solo por la voz. En vuestro el dibujo me dicen lo que ven, por la voz me voy a dar cuenta de quién es el dibujo. Dale. Vamos. Espero que no sea el de Martín. Solo espero eso. Porque puede ser, pero es una persona... Quiero que me diga... Empiezo por Cami. ¿Qué es esto, Cami? ¿Qué es? Por la voz. Me voy a dar cuenta. ¿Qué es? Es una nena con un corazón. Nena con corazón. Lucía, ¿qué es esto? Una chica con un corazón. Martín. Una niña con un corazón. Mirá, estoy entre Martín y Camila. Creo que es... ¿Qué es esto, Camila, de vuelta? Una nena con un corazón. Martín. Una niña con un corazón. Completamente seguro que es de Lucía. Lucía es tuyo, ¿sí o no? Por la voz. Me faltaba el nene. Queda 50 y 50. Ya no hay mucha posibilidad de error. Si no es de uno, es de otro. Va a ser más fácil. Mirá qué lindo. Es hermoso. Ahí. Solo lo mira. No digan ni si ni no. Mírenlo, Camila. Mirálo, Martín. Mirálo. Solo no digan ni si ni no. Martín se mueve mucho la piernita. Los dos están con piernas cruzadas. A Camila le han tirado la pierna cruzada. Martín no tanto, pero... Miren, miren, miren. Pero Camila mira para otro lado como diciendo que no se dé cuenta. ¿Es el de Camila, sí o no? Sí, mi emoticon preferido. Gracias a este... Es el emoticon preferido. Gracias a este experimento puedo darme cuenta. Y ustedes también de quién es el último dibujo. Pero vamos a hacer algo más difícil. Camila, te pido un favor. Que lo tomes y que lo tapes. No se lo muestre a nadie. Vos mezclaste los dibujos, ¿sí? Porque a su edad viste el dibujo de Martín. No, no vi ninguno. Tapalo, tapalo, tapalo. Ponelo así, abrazalo, abrazalo. Ahí. Martín, pensá en tu dibujo. No me digas nada, solo pensalo. Tratá de transmitírmelo. Dibújalo como si fuera frente a una pizarra. No, no, no me muero si sale esto. Empezá a dibujarlo. ¿Terminaste? Si lo haces... Salgo corriendo si lo haces. Te lo juro me voy. Hago el 18 de julio de rodillas hoy. ¡No! No, no lo hagas, no, no. ¡No, no! Empezá a dibujarlo en tu mente. No me llega nada. Empezá de vuelta. Ahí, perfecto. No, no puede ser. Tengo muchísimo miedo. No, no. Me voy y no vuelvo eso. No sé si es lo mismo. Soy muy malo dibujando, claro. Esto es lo que vi en la mente. No sé si es lo mismo. No puede ser. Aclaro. Pero muy parecido. ¿Podés mostrarle a todos, Cami, qué fue lo que dibujó? Martín. ¡No! No puede ser. Mirále el pelito y todo. El pelito arriba y todo. Qué bárbaro. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. No, no. El mono, no me digan. El sapo pep. El sapo pep. No preguntes cuál es el dibujo del mono. Qué maravilla. Pensé que era un telestubi. Qué miedo. Daniel, bueno, entonces en el Under Movie, el viernes. Todos los viernes, 23, 15 horas. Bien. Bueno, los espero. Es un show para toda la familia, pero pensado más para adultos. O sea, ojalá que puedan ir. Bueno, nos despedimos. Un fuerte aplauso y no te pierdas hoy a Martín caminando de rodillas por la avenida del 18 de julio. Lo voy a hacer solamente en el tramo que está en la televisión.